bienvenido al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos aquí un análisis revisión resumen de la categoría classic en el arnold classic de brasil a ver qué es lo que ha pasado aquí venga vamos adelante bien ya sabéis que en este vídeo analizando la categoría de arnold classic brasil me ha gustado mucho mucho este culturista que a pesar que tiene un post in bastante deficiente la cantidad de músculo y cómo lo tiene me ha parecido fabuloso pero fabuloso y eso que tiene también un pectoral roto pero madre mía la cantidad de músculo que tiene este estamos hablando de andrea luis dos santos que quedó quinto y buff si este posa bien cuidado que le pueden meter un susto a los de arriba pero vamos que no quepa ninguna duda me ha gustado mucho este físico y que menos que mencionarlo en el vídeo de repente hizo la aparición lucas morales con un físico y una envergadura bastante buenos yo creo que es el culturista con mayor envergadura de todo el plantel y me gustó bastante porque el músculo la calidad que tenía era bastante buena hubo un detalle que yo creo que le penalizó bastante es un culturista que no no destaca por tener una cintura estrecha y el abdomen no lo controló mucho no se le veía esa cintura como debe verse en un clásico por eso yo creo que eso le penalizó bastante y lo llevó a un puesto que no debería ser el suyo ya que considero que lucas morales es uno de los culturistas classic más completos que se presentaron en este arnold de brasil y a mí personalmente el post y también si me gusta más de lucas me parece que es alguien que aprovecha bien la pose y que ha venido una condición pero vamos soberbia una de las mejores condiciones que también se han visto en classic una pena el tema de su abdomen como he dicho que no lo ha controlado en ocasiones y eso en un classic es imperdonable apareció otro de los culturistas favoritos y con mayor expectación estamos hablando de diego galindo un físico también muy bonito pero a mi entender con menos músculo que lucas aunque me gusta su posición me gusta la condición que trae pero todavía le queda un poco de tamaño para estar ahí hay un poquito más arriba creo que lo puede compensar con esa condición y esa cintura con el ancho clavicular que mantiene pero el brazo se le ha visto un poquito pequeño y por detrás del conjunto algo que le queda todavía te da la sensación de cuando vemos este atleta que le falta todavía más tiene grupos muy buenos una parte posterior del muslo muy buena una espalda muy buena pero que en algunos puntos como lo que es el torso si se le ve más pequeño es por eso que nos ofrece como una sensación visual a la de urs que tienen muy buenos grupos musculares sólo que aquí diego tiene una espalda bastante mejor pero esos brazos quizás ese pecho van por detrás de otras partes al igual que vemos el gemelo un poquito alto y más fino teniendo un buen muslo con el que tiene pues da todavía esa sensación de más fino pero os digo el físico que tiene es espectacular y aquí el favorito de la noche obviamente fabio junio o fabio junio es que a veces con el portugués pues nos liamos no pero fabio ha venido en una condición brutal brutal ese glúteo aquí encima la cantidad de músculo que tiene en la espalda y en el tronco es acojonante me gustó mucho ese músculo que no es tan clásico es más culturista se nota que es más culturista pero que hostia la profundidad relieve estriaciones hace que por momentos se te olvide que es un classic y estás puntuando la cantidad de músculo que hay ha mejorado mucho aunque no al 100% el tema del posing pero hay partes y zonas en las piernas que para mí son insalvables y en las poses de frente es pues una desproporción bestial tiene un tronco acojonante y yo no lo veo como un wesley visas en el que ya ha mejorado las piernas y la profundidad de las piernas es que veo que hay una falta de proporción de dimensiones importantes no lo veo para que quede primero honestamente si hay que contar el tronco vale pero la proporción que hay entre el tronco y las piernas lo siento mucho sé que es un físico y es un favorito y habrá mucho fanatismo brasileño pero yo no lo veo ganador teniendo esa pedazo de desproporción porque es mucha desproporción y ahora quiero que sepas una cosa como entrenador y nutricionista me dedico a ayudar a la gente a lograr a su objetivo con el físico en mi página web www el nota punto es tienes mi formación los servicios que ofrezco y el formulario de contacto para que me preguntes cualquier duda referente a mis asesorías si quieres lograr tu objetivo no dudes en contactar conmigo otro de los favoritos para llevarse el título a casa que por instagram nos ha sorprendido a todos luego lo que ha sido en vivo si vemos que bueno hace semi honor a lo que hemos visto por instagram pero no tanto ni en condición ni en ese físico que nos ha mostrado los filtros de instagram molan joder macho que simula y los de fotos o también pero vamos aparte de eso hay que mencionar que tiene un físico de la pero yo no le veo no le he visto al 100% estamos viendo su ronda de presentación y el músculo este tan duro que ha podido traer fabio junio o incluso diego galindo no le he visto tan 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 duro si está muy bien condicionado obviamente pero no no le veo esa dureza sobre todo tiene un problema muy grave pero bastante grave que le hace a mucho las poses ha sido el pectoral derecho el pectoral derecho está destrozado y hay veces que quedan algunas poses como el pecho colgante y es un detalle estético muy a tener en cuenta el ratio de cintura clavículas es el mejor que hay es un físico hecho para el classic desde luego con un dorsal bombeado una cinturita brutal el vacuum que tiene es el mejor pues bueno yo creo que sí que es el mejor de todos los que se presentan y es una maravilla ver esa estructura pero tiene ciertas complicaciones que yo también no le podría poner primero precisamente por esas cosas hemos visto uno a uno los físicos y ahora viéndolos en conjunto si podemos notar muchas más diferencias y viño la estructura y el bombeo que tiene de piernas es brutal es brutal lo que pasa que para mí lo hace un poquito feo el que abra tanto las piernas no lo veo necesario lo ve ya como menos estético lucas me gusta mucho lo veo como un físico más armonioso pese a la cintura ancha diego es joven tío se merece estar ahí porque tiene todas las papeletas para estar pero como digo esa esa densidad muscular todavía le queda en el pectoral en la parte del tronco y sobre todo en los brazos aquí a fabio en la espalda es intratable pero hay un detalle que es horrible es un glúteo enorme pues grandísimo para una pierna tan fina y eso para mí afea el físico de una manera que no no es ni normal y todavía no entiendo cómo ha quedado cuartos lucas siendo alguien que tiene también tanta masa muscular que hace un buen vacuum que tiene buenas poses la condición es bastante buena y creo que podría haber quedado un poquito por encima de hecho hubiera cambiado las posiciones lo digo la verdad a fabio junio yo no le podría haber puesto ganador hay unas poses muy buenas pero hemos comentado que esa desproporción está patente luego a diego galindo está tiene un físico muy bueno pero a falta de tamaño y con ciertas cierta sensación de eso que está un poquito más fino y viño y viño tiene la mejor estructura de todas porque es una estructura brutal pero con un fallo estético bastante bestia que es tanto el pectoral derecho y un poquito de gine en algunas poses así que yo le podría poner ganador pues ahí 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 pero es que la condición tampoco era la mejor de todas se puede decir que lucas en fabio y luego también diego tienen una condición superior a la de liviño lo que pasa que el y viño tiene una estructura que es desde locos no por eso quiero que me dejáis en los comentarios qué es lo que pondréis vosotros aquí porque yo es una puntuación un poco loca a ver comentad me hay que haríais vosotros pero que coño no está suscrito no le ha dado al like cago en la leche tío yo que me curro los vídeos venga anda suscríbete dale al like y esa campanita para que te avise cuando salen vídeos míos venga un abrazo a todos yo aquí os voy a dar mi opinión veamos primero analizando los puestos cuarto ha quedado lucas tercero liviño segundo diego galindo y primero fabio junio bien bueno a partir de esto qué es lo que yo puedo ver aquí como han puntuado a liviño a pesar de esa estructura y ese físico que tiene el pectoral o los pectorales es un fallo que los jueces parece ser que no han perdonado porque como estructura y como poses completas es de los que tienen también más poses completas diego galindo ha quedado segundo y no es alguien que tenga fallos aparentes sino que bueno le falta tamaño los brazos van un poquito por detrás pero todo lo demás es muy muy buen culturista fabio junio a mi entender también tiene otro problema grave que es la falta de armonía incluso fijaros ahora cómo se le dilata el estómago o sea que yo esto sí que no lo estoy viendo nada bien precisamente porque es algo que han penalizado en lucas y yo estoy viendo primeramente una falta de proporción entre el tren superior del tren inferior de fabio y luego que el abdomen tampoco lo ha controlado y el posting ha sido muy deficiente en las comparaciones se le veía incluso más pequeño en algunas poses que diego galindo por lo tanto para mí uno de los que deberían quedar por detrás y si no cuarto sería el propio ganador fabio junio ya os digo por la manera de puntuar que han tenido porque yo honestamente no veo todavía la victoria de fabio junio por ningún lado recordamos que tiene muy buena condición que tiene una espalda brutal pero que tiene un glúteo enorme para una pierna pequeña y fina y que encima no la posa bien no la estría bien y es que no tiene el suficiente tamaño por eso yo es imposible que le pueda dar ganador a fabio junio es más es que yo se lo podría dar a diego galindo sin ningún tipo de problema pero como mi manera de ver las cosas o de puntuar es algo diferente a lo que tienen ahí los jueces pues yo sí le daría ganador a lucas exceptuando también por esa falta de control que ha tenido el abdomen que en classic es un poquito imperdonable pero que posea posee a mi entender vuelvo a repetir creo que ha sido el que mejor media ha tenido en todas las poses por supuesto que esto es mi punto de vista que no lo tenéis que ver igual que yo que no hace falta es la lógica que yo tengo según he estado viendo lo que es el campeonato y para mí lucas morales podría haber quedado primero perfectamente porque porque es un físico condicionado compensado no tiene la cintura tan estrecha no tiene esa estructura clásica como se pide pero que tiene otras muy buenas cualidades dentro de lo que es la categoría que se puede puntuar perfectamente y tiene un tamaño bastante superior al de diego por lo tanto si puntuamos por el tema de fallos desde luego que el y viño por el tema de los pectorales no podría estar arriba aparte la condición es buena pero no estaba tan al límite como el resto de competidores luego diego galindo para mí es uno de los más completos debería quedar primero o segundo o lo estoy diciendo así está listo y como estoy viendo yo el asunto lo que pasa que bueno aquí nuestro colega fabio junio se ha presentado con un torso brutal una muscularidad increíble pero para nada para nada veo a este físico classic no lo veo incluso por compensación pero ya sabéis aquí la decisión hay que respetarla siempre han puntuado de alguna manera que yo no logro entender todavía muy bien pero que bueno está ahí que le damos la enhorabuena a fabio y yo personalmente bueno pues tendría otro criterio de puntuación pero por favor dejármelo en la casilla de los comentarios qué pensáis vosotros de esto a quién le pondréis vosotros primero de este plantel de classic ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de más músculo puntocom y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10 por ciento de descuento no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo